A ver, vamos a hacer la última, la última, capaz de aquí, no nos veamos con muchos, vamos a decir esta frase, ¿no? Decimos nosotros, Uar Bigu, y todos los hombres van a decir, mi hijita, solo los hombres, solo los hombres ahorita, ya decimos, Uar Bigu y los hombres dicen, mi hijita, vamos, dale maestro, ay, guarnico, ay, guarnico, ay, guarnico, ay, guarnico, muy bien, más o menos, vamos, vamos, ahora con las tabitas, con las chicas, señoras, por mi cura, a ver, lo mismo, decimos, guarnico, pero, ustedes van a decir, mijito, ya, quedamos así, todas las mujeres, pero van a decir, mijito, con todo ese amor, cariño que tienen, vamos, de nuevo, una oportunidad más a las mujeres, y decimos muchas gracias por la apertura, y decimos, guarnico, las mujeres dicen, mijito, ay, guarnico, ay, guarnico, ay, guarnico, mi hijita, ay, guarnico, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita, nos vemos, nos vemos en otra oportunidad, muchas gracias a todos, y disfruten de este hermoso país, pero vuelvan a nuestra guerra, gracias.